Y de hecho estas derrotas llegaron de forma consecutiva, ganó en la primera jornada al Melilla, perdón, en las primeras jornadas al Zamora y al Córdoba y en esta última jornada al Melilla 72-77, por lo tanto viene de ganar, aunque acumulaba esa racha de cuatro derrotas consecutivas rota en la última jornada las derrotas contra Piquen Claret, Paterna, Alcobendas y Extremadura. Por su parte Juventud ganó en el debut aquí en el Olympique frente a Ardoi, las derrotas son ante Baxi Ferrol, líder invicto y Zamora, las victorias Piquen Claret, Alcobendas, Domusa Técnic, esta última, la de Piquen Claret, entre semana y a domicilio, por lo tanto los dos equipos llegan en línea positiva como mínimo en el último partido. Tenemos ya las protagonistas encima del terreno de juego, por parte de Juventud tenemos con el 3 a Davidova, el 4 Dominic, el 7 a Viñoa, el 15 Mestras y el 44 a Alexis Johnson y por parte visitante con el 6 Lucía Rodríguez, el 7 Cristina Mato, el 11 de Mariana, el 23 de Dovile y el 44 de Maca Roldán, Macarena Roldán. Esas son las 10 artistas que tenemos sobre de Parquet, los árbitros, los encargados de impartir justicia en el día de hoy son Alejandro Climen Rivera y Jordi Domingo Vilalta. Ahora sí, tras un inicio fallido, empieza el partido dominando el primer ataque Juventud de Badalona, Alexis Johnson encuentra a Marina Viñoa cerca de la canasta pero no pudo concretar el lanzamiento, juega por primera vez completamente de amarillo en su equipación habitual Real Canoe que estrena el marcador, abre la lata con un triple de Mariana Silva desde la esquina, Dominic quiere combinar con Davidova, se ayuda de Alexis Johnson, lista por detrás metiendo la mano Rodríguez, Davidova, dos puntos de maldita. Davidova estrena, abre la lata para Juventud Badalona, está el 2 a 3, presiona Alexis la línea de pase, es Silva, se la deja Dovile que prueba también el lanzamiento exterior, no fue nada bueno, no tocó absolutamente nada, se perdió por línea de fondo, vuelve a Viñoa a los mandos de la nave verdinegra, recibe Dominic, tiene pasillo, sigue Dominic, lo encuentra mano izquierda, canastón de Dominic Tuzo, que viene de anotar 17 puntos en la victoria de la semana pasada, frente a pique en Claret, importantísima en los esquemas de Jordi Vizcain, aunque no había pensado del todo bien la temporada, ya son sus 17 puntos máxima anotadora en ese último partido, muy buen partido también de Aviñoa, Marina Viñoa, 15 puntos, 6 pases de canastra, 6 asistencias y Alexis Johnson, que esta sí es una de las fijas, siempre destacada, 14 puntos, 9 rebotes rozando las dobles figuras, quien estuvo un poco más discreta en esa última victoria de la peña, fue Gala Mestras, que es la máxima anotadora del equipo, 16 puntos por partido, más de 7 rebotes también, como dijo Alexis, importantísima promedia, 12 puntos, 8 rebotes, y Dominic sería la siguiente también en ambas facetas, tanto en puntos como en rebotes, con más de 9 y más de 5 capturas. En el lado visitante, ahora repasaremos, pero muy muy igualado, también con 3 jugadoras destacadas por encima del resto. Lo que en juego ahora es Juventud, después de aprovechar los tiros libres Silva, lleva los 5 puntos de su equipo, Mariana Silva, ahora cometía falta personal en su equipo, pues era Lucía Rodríguez con más de 13, Maca Roldán con más de 13, Ido Ville con más de 12 puntos, las que lideran el equipo madrileño, muy igualadas las 3, por lo tanto, el juego repartido de las chicas de José Luis Vicente. Y jugando ahora, para seguir ampliando su ventaja, de momento dominan 4 a 5, aquí en el Palau Olimpique de Madalona, la acción individual era de Rodríguez, el rebote ofensivo aún favorece a Canoe, segundo intento tampoco es bueno, quiere correr ya, poner el turbo, Gala Mestras con Dominic, sigue Dominic, media distancia de Dominic, Tusson, calidad, calidad, le sobra, rebosa Dominic, desde Nueva York anotaba esa cadastra para poner a su equipo por delante. Juega Canoe, al poste bajo, aguanta Gala Mestras como puede, el movimiento es bueno de Rodríguez, aunque no encuentran los puntos, el rebote ofensivo aún favorece al conjunto amarillo, lo vuelve a probar Mariana, el rebote largo, ahora sí, lo recoge Dominic, que ya está jugando al otro lado, encuentra al interior a Marita Davidova, la finta, se levanta, se le quedó corto el lanzamiento a Davidova, incluso reclamaba que ese balón podría ser favorable a su equipo, que tendrá que recoger los bártulos y bajar a defender, jugando Mato, Cristina Mato al interior con Dovile, la va a forzar a trabajar ahí a Gala Mestras, buenísima también la ayuda de Marina Viñoa, corre Mestras, carril central, le mete en la mano, acaba perdiendo el balón, la recontra de la contra para Real Canoe, y la soltaba con un poquito de miedo ahí Cristina Mato, se le fue el lanzamiento, y ese balón se ha perdido por línea de fondo favorable a Juventud Batalona. Dominic, con Aviñoa, Marina, sigue Aviñoa a probar la acción individual de uno contra uno, insiste aún Aviñoa buscando ese sector izquierdo, la mano buena en defensa de Silva, balón verde y negro. Gala Mestras lo pondrá en juego, seguramente para salir a tirar después, una gran lanzadora exterior, Gala Mestras, nos ha dejado ya algunas actuaciones memorables, precisamente aquí en el Olympic. El triple corto, otra vez de Canoe, un rebote largo, que recoge Gala Mestras, y pondrá un poquito de pausa Marina Viñoa, Alexis, sigue Alexis, busca la continuación de David Ova, no la encuentra, se ayuda de Aviñoa, soltó la zurda, lo hizo muy bien, pero no tuvo fortuna, y premio con los puntos. 6 a 5, domina Juventud de Badalona, momentos sin cambios aún, las 10 protagonistas titulares, son las 10 que se mantienen sobre el terreno de juego, cuando llega el hachazo de Alexis Johnson, será la primera falta personal, para la doble 4, verde y negra, la segunda de su equipo, la anterior la cometió Gala Mestras, otra vez a la línea, Dovile Milioskaite, es quien, buscará estrenar, su cuenta particular, y lo consigue, el primer intento, jugadora, lituana de 33 años, toda una veterana ya, que refuerza la, pintura, bueno refuerza, es, objetivo principal, en la pintura de Real, Canoe, una de las jugadoras, referencia del equipo, Dominic, de jugar el bloqueo, sobre David Ova, dice que no, que pasa de ella, se va hacia el otro lado, con todo, entraba Dominic, y sacó la falta, personal, protagonista, en estos primeros compases de partido, Dominic, por parte de, Juventud, tendrá, dos oportunidades de, seguir sumando, desde el tiro libre, con suspense, pero, para adentro, el primer lanzamiento, para empezar el partido, a siete puntos, el segundo también, dos, de dos, para Dominic, juega, dirige, Maca Roldán, Macarena, el pueste, alto, para Dovile, otra vez Maca, lanzamiento es de dos, se va, al hierro, saltaba más que ninguna, Dominic, para cogerlo, y pone el turbo, Alexis, la combinación es buenísima, Dominic, Alexis, Marita, David Oval, tuya, mía, mía, tuya, para los puntos de la jugadora rusa, contra Tablero, 10 a 7, lo para José Luis Vicente, time out, en el Palau Olimpic de Badalona. ¡Gracias! ¡Gracias! reiniciamos, juega ya, Dovile, que cruza el medio campo, ahora busca refuerzo, aparece por ahí, Mato, muy presionada por Dominic, que aparte de ser, muy incisiva en ataque, es una gran defensora también Dominic, y hace mucho trabajo, oscuro, buen pase ahora para cruzar y poner en ventaja a Alexis, la asistencia de Alexis sobre David Oval, dice el árbitro que la falta es abajo, pero se están entendiendo muy bien en estos primeros minutos, esa conexión entre pivots, Alexis Johnson, y Marita David Oval, recibe a Viñoa, juega Viñoa, gana línea de fondo, la deja para Gala Maestras, y de lanzamiento de media distancia, asistencia, Viñoa, puntos para Maestras, que se extrañan también en el partido, falta solo Alexis Johnson, de las líderes en anotación de la peña, por ver que hasta hoy, que está generosa Alexis, está asistiendo en estas primeras jugadas, la falta personal clara, por detrás de Viñoa, se enfada consigo mismo, la dorsal número 7, verde y negra, volverá a la línea de tiros libres, Mariana Silva, está siendo quien lleve la batuta, los puntos, para su equipo en este inicio, se hace el silencio absoluto, en el Palo Olimpico de Badalona, el primero ya está dentro, el segundo de Silva, que también lo convierte, hasta el 12-9, 7 puntos ya, para Mariana, juega Viñoa, le da la Mestras, sigue Mestras, el tiro es de 2, se queda corto el rebote, para Canoe, que quiere correr, quiere acelerar, quiere dar un poquito de ritmo al partido, Mato, gana línea de fondo, el aro pasado de Cristina, Mato era bueno, el rebote por eso es de Alexis Johnson, ella misma, acelera, Dominic de 3, hierro, rebote ofensivo, muy arriba, lo capturó, Dovile, para que jugará en el estante, y ahora Canoe, Silva, sigue Mariana, la esquinita para Dovile, son dos puntos sencillitos, para la jugadora lituana, a Viñoa, con Alexis, está muy lejos de Alexis, de su zona de peligro, se ayuda de cada Mestras, cuando el pick and roll, con Alexis, aún Mestras, con problemas, pierde el bote, a Alexis, pues le van a pitar pasos, pasos a Alexis Johnson, yo tampoco los, he acabado de entender, ahí esos pasos, de Alexis, que se irá a descansar, entra en su lugar, Parzenska, también descanso para, Galamestras, y Laura Piera, sobre la cancha, dirige, Cristina Mato, el ataque, el tráfico madrileño, lanzamiento de tres, al hierro, era Roldán, quien lo probaba, Maka Roldán, y ese balón, será favorable, a Juventud Badalona, después de, que lo pelease, y lo tocase, en última instancia, Dovile, Emilio Skait, a Viñoa, con Dominic, sigue Dominic, el pase es buenísimo, para Marita, Davidova, cerca, ha estado, de sumar, el 2 más 1, la asistencia era buenísima, con la mano izquierda, pase, milimétrico, de Dominic, Davidova, con opciones de, sumar desde la línea, de tiro libre, y descanso, ahora también, para, Mariana, que va a 7 puntos, pero, dos faltas personales, esa, ha sido la segunda, falta, personal de Mariana Silva, que tiene que ir al banco, a descansar, en su lugar, está ya, sobre el parquet, Carmen Molina, con el dorsal número 9, no aprovecha, la opción, Davidova, por lo tanto, el marcador, sigue con el 12 a 11, Rodríguez, el mano a mano, con Mato, sigue Mato, mano izquierda de Mato, se queda, corto lanzamiento, la defensa es buena, Davidova quiere correr, se ayuda con Dominic, el pase, lo quería meter ahí, para Viñoa, aún así, el rebote le favorece, lo prueba Piera, se estampa ahí, contra la defensa, vuelve a sacar, para el lanzamiento, de 3 de Parzenska, que no es bueno, muy arriba, la cogió Molina, pero desde atrás, comete falta personal, Laura Piera, seguimos con los cambios, ahora es Mato, quien se sienta, y María, mal partida, quien, entrará, a dirigir, el equipo, en funciones de, base, también ha habido cambio, de conjunto local, descanso precisamente, para Davidova, es Mar Pacheco, quien, será el techo, ahora de, Juventud Badalona, buenos los puntos, para Real Canoa, que se vuelve a poner, por delante, 12 a 13, a Viñoa, con Parzenska, está muy lejos, la jugadora polaca, buscaba precisamente, a Viñoa, ahí en el poste, bajo, tiene que cometer, falta personal, mal partida, por la diferencia física, muchos centímetros, ahí, a Viñoa, que juega de base, pero, podría, jugar en cualquier otra posición, de hecho, tiene cuerpo de, de alero, tranquilamente, pero, calidad, visión de juego, puntos, como la mejor, de las bases, primer tiro libre, para adentro, de Marina Viñoa, el segundo también, dos de dos, y descanso, en su lugar, entra, Alba Orois, la de Mollet del Valles, presiona, tímidamente, Juventudes, a salida de balón, jugando, mal partida, aún, María, con, Maca, la penetración de Maca, la mano por detrás, de Dominic, seguimos con, el concierto, de momento, de faltas personales, y es que, los dos equipos, están llegando tarde, metiendo, muchas manos, y los dos, colegiados, pues, castigando, estas, acciones, cuando regresa, Galamestras, descansa, Dominic, una Galamestras, que, recordemos, que ha salido de inicio, ha descansado unos minutos, y ya está de regreso, sobre el parquet, el primero, se le escapó, a Maca Roldán, pero el segundo no, corrige y anota, Macarena Roldán, hasta el 14-13, Orois, dirigiendo, el tráfico de balona, sigue Orois, cruza media cancha, no puede conectar, con Galamestras, a la primera, si a la segunda, se acerca a Parsenska, vuelve a jugar Orois, con problemas, acaba perdiendo, el balón, Alba Orois, no tiene prisa, quiere poner, un puntito de pausa, ahí, Roldán, en estático, otra vez, Macarena Roldán, hacia el otro lado, mal partida, prueba la, acción, individual, con la izquierda, vuelve a sonar, el silbato, vuelven a ser, dos tiros libres, para Real Canoe, y la falta, personal, esta vez, se la lleva, Alba Orois, regresa, Mato, descanso, para Roldán, y tiros libres, para María, el primero, se le fue, a mal partida, María, con el segundo, ahora sí, para adentro, y pone, con ventaja, su equipo, otra vez, Orois, con Parzenska, problemas, hay para recibir de Parzenska, y la falta de Dovile, han establecido un criterio, los árbitros, no sé de qué se sorprende, las jugadoras, lo están manteniendo, durante todo, este primer cuarto, y para ambos conjuntos, por lo tanto, con eso, tienen que aprender a jugar, porque esta es la segunda, falta personal, de Dovile, y seguro que no ha hecho, ninguna gracia, a José Luis Vicente, que tiene ya, con dos faltas personales, a Dovile, y a, Mariana, tampoco aprovecha, este, el de Sparsenska, aunque el rebote, ofensivo, es precisamente, para la número 14, verde y negra, que comete pasos, y acaba perdiendo, el balón, ahora sí, que presiona, Juventud, con piernas, a toda cancha, María, se diga una partida, Baeza, hacia el otro lado, lanzamiento de tres, no, tocó, reloj de posesión, por lo tanto, fuera, balón Juventud, dos contra uno, que lanzan ahí a Orois, para que no pueda subir el balón, baja a ayudar, Laura Piera, que cruza la media cancha, a un Piera, con Orois, juega bloqueo directo, Orois, recibe Sparsenska, lanzamiento de dos, buena la idea, el rebote ofensivo de Pacheco, en la que escapa, en último momento, la pelota, y ya está jugando, Real Canoe, busca la pensación, tiene que volver sobre sus pasos, Mato, lo deja para María, otra vez Mato, el interior, se anticipa, lista, hábil, rápida, Laura Piera, que quiere correr, con Gala Mestras, Parzenska, quiere poner a bailar a su defensora, Alexandra Parzenska, se le gira, aguantó bien los contactos, Lucía Rodríguez, aunque el balón sigue siendo verde y negro, en esos siete segundos, que le quedan al primer cuarto, 7.4, para encontrar, un lanzamiento, bueno, primero para poner el balón en el juego, un problema ha tenido ahí, Juventud, Parzenska, insiste en el interior, se gira, Alexandra Parzenska, correctísimo lanzamiento, y ahora sí, suena la chicharra, finaliza, este primer cuarto, Club Juventud, padrona, 14, Sernova, Real Canoe 15, por lo tanto, el primer parcial, se lo notamos, al equipo visitante, Salva, y ahora sí, vamos a ver, Parzenska, ¡Gracias! Gracias. Gracias. Roldán sigue hacia adentro con todo, la soltó mano cambiada, cerquita estuvo de entrar, el rebote ofensivo de Baeza se lleva al tapón de Mar Pacheco, aún así el triple final que acaba anotando Macarena Roldán para ampliar distancias con el rival. 14-18, Pacheco con Parsenska, Laura Piera, contra el pasillo por la izquierda, dobla muy bien para Pacheco aunque ese balón salió demasiado flojo, de las manos de Piera, Mato, refiere jugar en estático y el balón ya es de Lucía Rodríguez, sigue Rodríguez de buen 2 contra 1 de Laura Piera, vuelve a robarle la cartera, está muy activa en defensa. La dorsal número 5 de Juventud de Badalona, Gala Mestras, sigue Mestras Alba Orois, Orois con Parsenska, la finta buena de Parsenska, Esquinita, Laura Piera de 3, pasadísimo. Ese lanzamiento corre como una flecha y los puntos de María mal partida, salió como un cohete por esa banda derecha, sigue sumando Real Canoe, Orois, Gala Mestras. Otra vez Orois, otra vez Orois, tendrá que ordenar alguna idea, el bloqueo sobre Parsenska, sigue Orois, aguanta contactos aún, Alba Orois para Pacheco. Pacheco, lanzamiento por aproximación, no es bueno, 14 a 20, sigue con el parcial abierto Real Canoe, buscándolo hacer aún más grande. Encuentra Mato Espacio en la esquinita, espera Lucía Rodríguez de 3, se fue el hierro lanzamiento, tocó la parte posterior del tablero y acaba saliendo. Descansa Parsenska, regresa Alexis Johnson, también descanso para Orois, y en cancha Dominic. Y también tenemos a Marta Mosh, defendiendo precisamente a Dominic, entrada de refresco en el conjunto visitante, sigue Dominic. Por el primer bloqueo, la cambia de lado para Gala Mestras, tiro de dos de Mestras al hierro, rebote ofensivo de Pacheco. Dominic insiste con Gala Mestras, se gira, se revuelve, lo ha hecho muy bien ahora Gala Mestras para finalizar con mano derecha. Maca Roldán, sigue Macarena Roldán, lo ha hecho muy bien, se ha colado ahí entre 3 defensoras, pero los puntos... No han llegado a subir, Lucía recupera Rodríguez, otra vez Lucía Rodríguez, se anima para el triple, ¿por qué no? Al hierro, rebote, 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 tocado por Pacheco, recogido por Dominic. Pone un poquito de pausa, vamos a jugar, haciendo funciones de base ahora Dominic, eh. Sin a Viñones y sin Orois, es ahí a quien dirige el cotarro. Lanzamiento de 3, tampoco es bueno de Gala Mestras, falta personal en ataque de Alexis Johnson. Al ir a buscar ese rebote, suena la bocina, tendrá minutos de aire Lucía Rodríguez, regresa Mariana Silva con esas dos faltas personales. Es la dorsal número 11 de Real Canoe. Mato, con Maca, Marta, le roba la cartera Dominica, Marta Mosch. Gala Mestras, con todo hacia adentro, todo un pelín de fuerza para aguantar ese contacto y poder sumar el 2 más 1, pero tendrá la oportunidad igualmente desde la línea de tiros libres. El primero ya está dentro de Gala Mestras. El segundo también, ajusta un poquito más del marcador hasta el 18-20. Presión ahí de Laura Piera, que quiere seguir sumando robos a su saco. Un saco grande el que lleva Laura Piera. Trible que vuela de Mariana, rebote, lo toca y lo acaba recogiendo la propia Cristina Mato. Otra opción de Maca Roldano. Otro rebote ofensivo es Baeza, quien intenta hacerse la suyo. Le ha costado, la ha luchado ahí Irene Baeza. La tercera opción en ataque tampoco. Apagó las tres Real Canoe y ahora sí Dominic recoge y hace suyo ese balón para que pueda tocar Juventud. Alexis Johnson, con todo hacia adentro, se estampa contra Irene Baeza. Real Canoe, acelerando, corriendo, Cristina Mato, Tablero, tampoco. Ahora el juego ha entrado en un poquito de caos. Veremos quién pone el orden. De momento parece que será Laura Piera, aunque se le escapa la pelota. Y comete campo atrás. Mariana Teixido, la capitana preparada para entrar por primera vez al partido. También David Ova. Descanso de Johnson y Pacheco. Jugando, Marta Mosch. Siguemos hacia afuera con Mato. Ataca Cristina Mato. Encuentra la continuación perfecta Baeza. Perdonando los puntos que parecían sencillos. Dominic con David Ova. Conectó muy bien el pase picado. En la esquina aparece Teixido. Otra vez Dominic. Quería gustarse con el pase sin mirar. Estuvo lista. Viva Mariana para recuperar. Maca sigue Roldán. Tablero 2 más 1 de Macarena Roldán. Se lo sacó a Laura Piera, que se enfada, que no lo entiende. Pero la jugada de 3 puntos, de 2 de momento, ya luce en el electrónico. Descanso por la propia Laura Piera. Con dos faltas personales. Se tiene que sentar. Regresa Marina Viñoa. En el terreno del juego. La convierte en una jugada de 3 puntos. Macarena Roldán. 18-22. Juega Viñoa. Gala Mestras. Otro lanzamiento de dos. Otra vez que se le sale. Roboto ofensivo de Teixido. Buena la circulación de Juventud. Vuelve a perdonar Mariana Teixido. Otra canasta que parecía sencilla. Cristina Mato tampoco aprovecha. Ahora hay imprecisiones por todos lados. Mestras. Gala Mestras. Suelta la derecha. Un absoluto caos del partido. Mosh. Mato. Sigue Cristina. Buena la defensa de Mariana Teixido. Que fuerza los pasos de Cristina Mato. Tiempo muerto. Tiempo muerto. No sé cuál de los dos entrenadores lo ha pedido. Pero vamos a ver si consiguen poner un poquito de cordura a este partido loco. No sé cuál es la que se ha hecho. Más. 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 Gracias. Gracias. Ataca Juventud Badalona, dirige a Viñoa, Mestras, sigue Gala Mestras, atacando ahora la defensa zonal que propone Real Canoe, Mestras hacia afuera, a Viñoa finta el triple, se para la media distancia, balón al hierro, rebote ofensivo con premio en la lucha de Davidova. Tendrá que sacar de fondo Juventud Dominic, parecía Mariona, no cogía la primera, buena la defensa de Irene Baeza, está intimidando muchísimo, Irene Baeza, en esa zona interior, aguantando muchísimos impactos. Vuela el triple de Cristina Mato, 18 a 26 y sigue la defensa zonal de Real Canoe, Mariona, Marina Viñoa, con los puntos, 20 a 26. Maka Roldán se gira, rodeada ahí de muchos brazos verdinegros, ataca Silva con mano derecha, el balón se ha paseado, no ha querido entrar, ya está corriendo hacia el otro lado, rapidísima Dominic, ese carril central de Davidova recoge el balón, Gala Mestras, y son cuatro puntos consecutivos de Juventud de Badalona, importantísimos, importantísimos esos puntos para Juventud de Badalona, porque estaba en una minicrisis anotadora con esa defensa zonal. Lucha, pitan los dos árbitros y la flecha favorece al conjunto local. Se va Marta Moix, regresa Lucía Rodríguez. A Viñoa, me dije Marina. Con Dominic, fue el bloqueo sobre Davidova, el pase es buenísimo de Dominic, la canasta también de Davidova, le agradece la asistencia y es que ha telegrafiado ese pase, pasando entre todas las manos de la defensa y obligando a pedir el tiempo muerto a José Luis Vicente, 24-26, 2-21 y llegamos al descanso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Rodríguez aguanta a Viñoa sigue absorbiendo contactos, buena la defensa de Marina Viñoa pero la segunda opción y el premio para Carmen Molina en el rebote ofensivo seguirá la línea de tiros libres sigue por delante sigue por delante y ampliando distancias Sernova Renovables Real Canoe que se ha ido con la mínima al final del primer cuarto y ha sabido mantener a pesar de los arreones de Juventud siempre la distancia en el marcador aunque ahora no aprovechó el segundo Molina y tiene balón para empatar, se encuentra el lanzamiento de tres Juventud Dominic en la acción individual forzando la falta personal precisamente de Carmen Molina el balón de banda al servicio Dominic recibe Teixido a Viñoa Marina con Mariona mano a mano, gala, maestras de tres Hierro, rebótelo palmea bien Teixido y le da otra opción a su equipo Dominic el directo con Davidova recibe la rusa se vuelve a apoyar con Dominic el lanzamiento de dos se vuelve a quedar corto sin premio Juventud Badalona Baeza hacia afuera lanzamiento de tres Hierro de Rodríguez el bote ha pegado Dominic para coger ese rebote se quedó después sin fuerza en los muelles para poder capturarlo el servicio de fondo para el equipo madrileño es Molina quien lo pondrá en juego movimientos en los bloqueos Roldán recibe Maca Roldán con Mato prueba el triple Mato se le queda corto Teixido recoge rechace Dominic cruza cancha a Viñoa manda jugada Marina Viñoa sigue a Viñoa le tocan el balón Galamestras cambia de lado Mariano Teixido en la pinta hacia adentro el pase es buenísimo para Dominic Tuzo la asistencia sin mirar de Mariano Teixido 30 segundos para llegar al final de este segundo cuarto 26 a 27 sigue apretado el electrónico Baeza buscando ayuda aparece por ahí Maca Roldán el lanzamiento de dos no es bueno ya lo tiene Dominic pone a correr a Mariano Teixido se pausa y será a Viñoa quien dirija muy presionada ahí a Viñoa por Molina tan presionada que acaba llegando la falta personal de Carmen Molina time out lo pide Jordi Vizcaíno para encontrar puntos en estos 11 segundos que le quedan al segundo cuarto que le quedan Gracias. 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 A Viñoa, Dominic, 8, 7, 6, 5, Dominic, el pase a Viñoa, extrapaz, triple de Gala Mestras, la jugada de Dominic, se ayudó, Camariona Teixitó, el pase extra para encontrar. Gracias. 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 Maka, Roldán, sobre el bloqueo de Dobide, la segunda opción, aparece el tapón de Alexandra Parzenska en la ayuda, importantísimo, al suelo acaba a Viñoa, recupera Laura Piera, el toma y daca constante ahora de ambos equipos. Piera con Viñoa, sigue a Viñoa, sigue a Viñoa sobre Parzenska, aún a Viñoa se ayuda de Alexis Johnson, Alexis Parzenska conectan, se gira, Alexandra Parzenska, movimientos delicias, bailes polacos perfectos, los puntos contra el tablero, 33 a 27, Cristina Mato, mano a mano con Dobide, aún Mato, roldán, la finta, se vuelve a ayudar de Cristina Mato, el pasillo, hasta la cocina llegó, pero no, logró los puntos, se le escaparon por la mínima, Cristina Mato, buena dirección, otra vez de Alexis Johnson, asistiendo a Parzenska, generosa, la doble cuatro verde y negra, cuatro puntos consecutivos de Alexandra Parzenska, hasta el 35-27, lo para José Luis Vicente, Gracias. 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 gonzórica. que está contra las cuerdas por primera vez en este partido, lo ha hecho en la primera parte Juventud que ha sido capaz de darle la vuelta a un buen parcial que de momento correge Real Canoe desde la línea de triple anota Mariana Silva a Viñoa Marina dirigiendo contra Galamestras pasillo, la ayuda Alexis Johnson de 3 un triple se responde siempre con otro triple Alexis Johnson y como si no hubiera pasado absolutamente nada, juega Rodríguez, dóbile aún dóbile buena defensa de Alexis, el rebote largo, favorece a Lucía Rodríguez que se acabó la falta personal de Parzenska mantiene posesión Sernova renovable Real Canoe Rodríguez por el balón en juego con dóbile hacia el otro lado Mato poste bajo para Rodríguez no encuentran ahí la línea de pase otra vez dóbile ayudando Macarena de 3 hierro corto rebote poderoso a dos manos lo cogió Alexis Johnson quien quiere correr es Galamestras pero falta inteligente de pilla de Lucía Rodríguez para parar el ataque verde y negro Laura Piera dirige Piera encuentra Amestras sigue Galamestras y tuya mía con Parzenska hacia el otro lado decide invertir Laura Piera carril central mano izquierda se paseó el balón le dio vergüenza y no quiso pasar por el aro Maca Maca Roldán Macarena con Mato Cristina el mano a mano otra vez con Maca sigue Roldán suena el silbato la falta personal de Marina Aviñoa es la segunda de Aviñoa dóbile Cristina quiere conectar ahí con Lucía no puede se la acaba dejando para el triple de doble Miliauskaite importantes esos puntos sigue agarrándose al partido Real Canoe con esos dos tribles prácticamente consecutivos Alexis Johnson Piera Alexis sigue Alexis jugando igual el triple de Alexis algo forzado esta vez no tuvo la misma fortuna que la anterior no pudo responder con la misma moneda dóbil el tuya mía buenísimo con Maca Roldán se estampó contra la defensa y no pudo concretar la finalización quien si lo hace es Galamestras corriendo la banda derecha con los ojos con los prismáticos Marina Viñoa para asistir a una Galamestras que se va ya a los 15 puntos en su cuenta particular Mariana Silva mano derecha corto rebote por detrás llegaba con todo doble y se va a llevar la falta personal si se va la falta personal se la carga doble Miliauskaite jugadora lituana es su tercera por tanto problemas descansa Amato ha regresado al terreno de juego María mal partida Alexis Johnson mano a mano con Laura Piera sigue Piera con la izquierda Laura Piera al suelo pero sonaba el silbato antes y puede ser la cuarta de Dovile puede ser la cuarta de Dovile que se tiene que ir al banquillo enfadada sin compartir para nada la decisión arbitral y con cuatro faltas personales pues no le queda más remedio a José Luis Vicente que intercambiar ahí a su center Irene Baeza es quien regresa sobre el parque el primero no lo aprovechó Laura Piera el segundo sí corrigiendo el error hasta el 41-33 domina Juventud Badalona mal partida con Rodríguez Roldán Maka de dos nada demasiado fuerte el rebote muy arriba de Alexis Johnson corre Marina con Alexis el triple frontal el rebote favorecía en primer momento a la propia Alexis pero lo acabó recogiendo Maka Roldán Silva Mariana muy difícil lo que intentaba ahí Gala Mestras que captura Marina Viñoa se le escapa el balón recoge mal partida un regalo ahora de a Viñoa que no es propio de su categoría el triple voló hacia adentro de Lucía Rodríguez vuelve a contestar siempre que coge algo de distancia Juventud de Badalona Real Canoe para seguir cerquita en el marcador es David Ova quien regresa al terreno de juego descansa Parzenska se prepara también Dominic y descanso para Aviñoa Marina que ha cuajado muy buenos minutos tanto en la primera como en la segunda parte veremos si es Dominic o Pierre ahora quien hace funciones de base hemos visto que ambas son capaces de hacerlo Dominic de 3 tri triple de Dominic Tussaud vuelve a cagar una daga en el corazón de el equipo visitante y ahora se precipitó demasiado María mal partida que pide disculpas de hecho a su banquillo quería responder ese triple de Dominic que insistimos es con una daga clavada en un corazón de un combativo de momento Real Canoe Galamestras Alexis encuentra el pasillo Alexis la asistencia es buenísima para David Ova se levanta no suena el silbato acaba sacando para Galamestras de 3 3 3 3 3 3 3 3 3 de Galamestras a la primera no pues la saco hacia afuera pensó David Ova para asistir a la shooter Galamestras hasta los 18 puntos se va ya al lado sal número 15 de Juventud de Badalona contesta con calidad Macarena Roldan esos dos puntos que devuelven a su equipo a menos de 10 de diferencia 47 a 38 es Dominic quien se queda a dirigir a su equipo Dominic aguanta un contra Mestras devuelve a Dominic atacando la zona el pase es buenísimo de Dominic Tussaud sobre Alexis Johnson y así se rompe una zona con un pase milimétrico y adiós los puntos sencillos para Alexis que no los desaprovecha Maka Roldan con Rodríguez Rodríguez para Baeza que tendrá dos tiros libres quizá las faltas abajo abajo la faltas abajo considera el árbitro sobre Irene Baeza los bloqueos buena defensa de Juventud en los cambios que provoca los cinco segundos provoca los cinco segundos estuvo rápido ahí Juventud para cubrir todas las líneas de pase Dominic Piera insiste en la defensa zona José Luis Vicente Alexis está comodísima está atacando perfectamente esa defensa Alexis leyendo el libreto a las mil maravillas y demostrando una inteligencia superior cuando conecta con sus compañeras 51-38 obligado a pedir el tiempo muerto José Luis Vicente gracias un saludo Ahora sí que está muy tocado Real Canoe que ha encontrado respuestas no para remontar pero sí para seguir vivo cada vez que se ha visto contra las cuerdas y tendrá que volver a repetir con ese triple de Mariana Silva las tiene, las tiene, las tiene hazme las preguntas que quieras que respuestas las tengo absolutamente todas vuelve a los 10 de diferencia 51-41 Laura Piera Dominic desde la esquina Dominic pisó pisó la línea lateral recupera el conjunto madrileño descanso para Rodríguez regresa Carmen Molina Jordi Vizcaíno que también mueve su banquillo descanso para Mestras regresa la capitana Mariona Teixido María mano a mano con Baeza otra vez María mal partida para Silva balón al suelo y la falta no sé si de Alexis o de Dominic pues ni de una a otra de Laura de Laura Piera es la tercera tercera de Laura Piera Baeza los bloqueos aparece Roaldán Macarena Maca de dos no la finta engañó a mí y engañó a su compañera que no se esperaba ese balón María mal partida se le acaba escapando por línea lateral Piera con problemas realmente recibe Dominic cruce a media cancha y dirige el ataque Dominic de dos bueno dirige si me dejáis sola no voy a dirigir absolutamente nada la meto y a otra cosa trece puntos ya para Dominic Toussaint Manca Roldán sigue Macarena con problemas en la esquina ahora sí recibe mal partida para el extrapaz de Molina el triple final de Macarena Roldán 5-3-4-4 sigue el partido vivito y coleando Dominic Alexis de tres ¡Alexus! Johnson con el triple vuelve a responder vuelve a contestar porque un triple se contesta siempre con otro triple recupera al más 12 Juventud Carmen Molina con problemas hacia afuera María sigue María otro más Silva lanzamiento lejano ahora lo escupe el aro el tiro de tres de Roldán sacaba la posesión no lo acabó de ver ahí ver ahí Alexis Johnson no se dio cuenta que finalizaba este tercer cuarto con un 56 a 44 favorable al Club Juventud Badalona o lo que es lo mismo el marcador parcial ahora sí muy 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 contundente para las jugadoras verde y negras con ese 27 a 17 más 10 para Juventud a falta de 10 minutos ¡Gracias! Gracias. Gracias. Tupadalona, 56, Sernova, renovable, Real Canoe, 44, juega La Peña, Davidova, captura ese balón, un poquito de fortuna, lo saca para Dominic, que se juega el tri, 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 triple de Dominic, sigue ampliando distancias, jugando, gustándose a placer ahora, Club Juventud, Tupadalona, Carmen Molina, hacia adentro con todo, mano derecha, se le queda corto lanzamiento, rebote de Mariona, Teixidó, quiere correr, cruza media cancha, sigue Teixidó, aún Teixidó, Dominic, línea de fondo, el pase por detrás de la espalda, demasiado fuerte para una Alexis Johnson, que como mismo captura el balón e impide un mal mayor. Descansa Baeza, a cancha Lucía Rodríguez, un poco bajito ahora, Real Canoe, tiendo para darle un poquito de ritmo al partido y poder remontar, volverlo loco. Balones verde y negro. Se anima también el público del Palau Olimpic, Laura Piera. Recupera María, vuelve a recuperar Piera, que debe llevar, pues, un festival de robos, Laura Piera. Alexis Johnson de tres, tri, triple de Alexis Johnson. No sé yo, si esto puede ser ya la puntilla, triple otra vez precipitado de María Malpartida, quiere correr, Juventud es Laura Piera, pone un puntito de pausa, se la deja Dominic para que se invente alguna cosa, vuelve a conectar con Piera, acaba perdiendo el balón, corre, que tiene prisa, Real Canoe. Vale, mal partida, el triple frontal de Rodríguez no es bueno, rebote de Laura Piera y Dominic poniendo ahora la pausa, sigue Dominic, vuelve sobre sus pasos y reiniciamos a un Dominic. Laura Piera, de tres, corto, quería sumarse a la fiesta, Laura Piera, y es que ahora mismo es un más 18 para Club Juventud Badalona. Descanso, Laura Piera, regresa Marina Viñoa. Se pone a defender ya Cristina Mato, que juega con Rodríguez, hermano a mano, para Roldán, insiste con Molina. Buenos puntos ahora de Carmen Molina. A Viñoa, con Johnson, Alexis, de dos, Alexis, Johnson, lo hace parecer sencillo, la doble cuatro de Juventud Badalona. Maka Roldán, sigue Roldán, en contra del pasillo por la izquierda, la falta personal de Dominic, que no lo ve nada claro. Se quejaba ahí, visiblemente al árbitro. Se sienta Alexis, después de firmar un muy buen partido, Alexis, Johnson. Otro más a su cuenta particular. 15 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, Alexis, Johnson. Partido descomunal el suyo. La finta, media distancia, se paseó por encima del aro el balón, pero no llegaron los puntos de Carmen Molina. A Viñoa, con Mestras, Dominic. El pase buenísimo otra vez para Davidova. El hachazo del cielo caía, de Lucía Rodríguez. A la línea, Marita Davidova. Es la cuarta también de Rodríguez. Está Lucía con 4 y con 4 también Dóvile. Suma el primero, Davidova. El segundo no, por lo tanto, deja la diferencia en 19 y 7 minutos aún por disputar. Maca con Rodríguez. Mato. La línea de pase vuelve a aparecer Rodríguez, conecta al interior con Dóvile. Y la falta es de Dominic. Sí, sí. La falta es de Dominic sobre Dóvile. Directamente se va a sentar Dominic Tussaud con 16 puntos también. Muy buen partido en su puerta particular. 16 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. Por lo tanto, un punto de diferencia solo con el de Alexis. Alexis ha sido 15-7-4 y Dominic, pues 16-7-4. Bueno, dos actuaciones soberbias de las dos jugadoras de Juventud. El triple volvía a volar para Macarena Roldán. Sin fortuna, rebote de Mariana Teixido. Y tenemos ya a Alba Oroi sobre el parquet para cerrar el partido. Están jugando juntas ahora Oroi y Aviñoa, que normalmente son una al recambio de la otra. Muy buen pase ahora de Marina Viñoa sobre Davidova, que vuelve a forzar los tiros libres. Una jugadora rusa siempre con mucha presencia en la pintura. Aunque ahora están desaprovechando esas opciones de tiro libre. Vuelve a fallar Davidova. El segundo sí que lo suma. Colócase más 20. Ahora sí, favorable a Juventud Badalona. Y se va a descansar Marita Davidova. Davidova, otra que se lleva el cariño del público. Con buenos números también los suyos, claro que sí. Son 8 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias para Davidova. Mato. Cristina Mato lo deja fuera para Dovile, que prueba lanzamiento de 3. Se va al día a los rebotes de Galamestras. Levanta la cabeza, corre a Mestras con elegancia. Hace todo. Galamestras. Orois. Orois. Marina. Marina Orois. Sigue Alba. Encuentra o buscaba más que encontrar en esa esquina a Mestras. Sacará de fondo. Recibe Pacheco. Pacheco con Alba Orois completamente sola. De 3 al hierro. El triple de Alba Orois. Mato. Cristina Mato al interior. Dovile. Aguanta bien Pacheco. Ayudaba también a Viñoa. Que es quien se va a llevar la falta. Marina Viñoa. No, no, no. Es Pacheco. Es Pacheco dorsal 21. Ha señalado el árbitro. Es primera falta personal de Mar Pacheco. Primer lanzamiento de Dovile dentro. Segundo también. Dos de dos. Desde Lituania. Hasta el punto 48. De Sernova. Renovables. Real Canoe. Cinco minutos. Un poquito más. Algunos segundos. Para llegar al final del partido. Mestras. Muy difícil. Lo que intentaba. Y también. El pase defectuoso de Teixido. Se colaba entre las piernas infinitas. De Pacheco. Mato. Este da Mato con Rodríguez. Hermano a mano. Para que reciba Marta Moish. Encontraba un pasillo por la izquierda. Y provoca la falta personal. Dos tiros libres para Moish. La segunda falta personal de Alba Orois. El primero no es bueno. Ahí es rollo hacia afuera. Moish. El segundo sí. Corrige y anota. 6-6-4-9. El partido parece resuelto. Aquí en el Olympic de... Badalona. En estos menos de 5 minutos ya. Que le quedan al partido. Falta. Personal. De Cristina Mato. Servicio de banda. Para Marina Viñoa. Orois. Lo que es directo. Sobre Pacheco. Sigue Orois. Se deja a Mestras. Aún Mestras. Buscando línea de fondo. Espacio. Mariona Teixido. Recibe línea de 3. Triple de Mariona Teixido. Asistencia. Gala. Mestras. Dobile. Con problemas Dobile. Encuentra Moish. Extrapaz para Mato. Línea de fondo. Tiene que sacarla otra vez. Sigue la jugada de Real Canoe. Buena la defensa de Juventud. Captura el rebote Mar Pacheco. Se la deja a Gala Mestras. Cruza cancha. Orois. Levanta la cabeza Alba Orois. Se encuentra el espacio. La línea de fondo. El corte de Teixido. Que reclamaba una posible falta personal en ese contacto. No lo consideró así. El árbitro. Dobile. Se gira. Vaya pedazo de 2 más 1. Espectacular. La jugada de Dobile. Milia Ouskaite. Le sacó la falta personal a Pacheco. Y la jugada de 3 puntos. Preciosa. De Dobile. Que se acaba de inventar y sacar de la manga. Veremos si la convierte en jugada de 3 puntos. Va a regresar Dominic. Se sienta a Viñoa. El tiro libre. Lo suma. Por lo tanto sí. Jugada de 3 puntos. Preciosa. La que nos ha dejado Dobile. Milia Ouskaite. Que no hemos podido ver demasiado durante el partido. Siempre cargada de faltas. Y ahora empieza a conectar. Como conecta el triple Gala Mestras. Agradece la asistencia a Orois. Otro más para Gala Mestras. Que se le caen de las manos. Hasta los 21 puntos ya. Gala Mestras. Dobile. Otra falta que le saca a Pacheco. 12 puntos ya. Para Dobile. Es la tercera de Pacheco. Las tres prácticamente consecutivas. Y se ha puesto prácticamente máxima notadora de su equipo. Dobile. De hecho se le puede poner si conviertes estos dos tiros libres. Como decíamos en muy poco tiempo. El primero ya está dentro. Igual a Mariana. Supera a Roldán. Que también estaba con 12. Pues el segundo corto. De momento tendrá que conformarse con los 13. Dobile. Milio Skaiti. Juega Orois. A un Orois. La acción individual de Alba Orois. Esfuerza la falta personal. Con carácter. Con valentía. Orois. Orois. Visitará también la línea de tiros libres. El primero ya está adentro. Es el primer punto. De Orois. El segundo también. Y con estos dos puntos. Solo falta Mar Pacheco. Por estrenarse. En el partido de hoy por parte verde y negra. Eso sí. Laura Piera también se ha quedado con un solitario punto en su cuenta particular. Pero. Ahí está. Veremos si Pacheco completa todos los puntos verde y negros. Gala Mestras. Nada. Esta no tiene problemas. Ni uno para encontrar puntos. 23. 23 de Gala Mestras. Una chicharra. Ahora cambios. Precisamente Mestras. Quien se sienta se lleva la ovación, los aplausos del Palau Olimpic. También el cariño de sus compañeras. Insistimos. Partido espectacular el de Gala Mestras. Con esos 23 puntos. 9 rebotes. Dos asistencias prácticamente. Rozando las dobles figuras también. Gala Mestras. Que puede sumarlo, puede meterlo en su saco de partidazos. Y pues de 8 jornadas. 7 ha jugado Juventud. Que la primera no pudo competir. Pues contar 7 partidazos prácticamente. No ha fallado ni una sola cita. Desde la línea de tiros libres suma también los puntos Carolina Arfinengo. Teixi Do. Otra falta personal. De la propia Carol. Y a la línea de tiros libres, Mariona. Es la primera. De Carolina Arfinengo. Que no aprovecha. De momento Teixi Do. El primero fuera. El segundo también. Por lo tanto, 0 de 2 para Mariona. Fue a Mosh. El lanzamiento de 3. Lo probaba Carol. El rebote. Con todo. Pasaba por ahí. Dobile. Pero el balón es verde y negro. Orois. Orois con Dominic. Dominic quiere conectar con Parcenska. No encuentra la línea de pase. Va a probar la acción individual Dominic. Pierde el bote. La presión de Mariana. Acaba sacando para Orois. Que se tiene que meter algo en esos 3. 2. 1. Hay que lanzar. Pues encontró el tiro. En control tiro. Orois. Como mismo tocó el hierro. Aunque el rebote. Es amarillo. Mosh. Interior. Con Dobile. Opción individual de Dobile. El 2 contra 1. Ahora entre Teixi Do y Pacheco. Recuperan el balón. Fue a Orois. Sigue. Alba Orois. Bloqueo directo con Pacheco. Hacia afuera Parcenska que prueba el triple. Es una piedra. Alexandra. Tenía ganas de probarse. Pero ahora no fue bueno el lanzamiento. Mariana. Silva. Toca el balón Teixi Do. Le cae a Karol del cielo. Decide jugar con Moish. Sobre lo que creo de Dobile. Dobile. Finta el triple. Vuelve a aparecer Moish de 3. Suma. 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 El triple. De Marta Moish. Últimos 30 segundos ya. Del partido. Decidido. Desde hace rato. Para Juventud. 76-58. Falta personal de Moish. Se ha llevado también un golpe de Dominique. Se daban las manos ambas jugadoras. Y Dominique puede seguir sumando su cuenta particular desde la línea de Cielos Libres. 17. Para ella 15. Para Johnson 23. Para Galamestras. El segundo se le fue al limbo a Dominique. El balón está vivo, 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 vivo. Lo coge Karol que quiere correr. Desde el carril central. María con Marta. Marta con espacio. Mariana al interior. Con Parzenska. Vuelve a sacar. Karol de 3. Cayó del cielo. Y sumando. También para su equipo. 3 segundos le queda en el partido. 3.7. Y se nos va. Veremos si busca un lanzamiento final Juventud. Salvo Orois que lo tiene que poner en juego. Aparece por ahí Mariona. Hacia afuera. Parzenska. Sin fortuna. Suena la chicharra. Acaba el partido. Club Juventud Badalona. 77. Cernova. Renovable. Real Canove. 61. No, no, no. No, no.